Hola y bienvenidos a Madrid Direct. La Fundación Ramón Areces organizó un taller sobre economía de género y vamos a conversar con Alex Armand, que acaba de presentar los resultados de un estudio que realizó sobre el impacto de las transferencias financieras dirigidas sobre el empoderamiento de las mujeres. Alex Armand, muchas gracias por su participación. Gracias a usted. Los resultados que yo presenté están relacionados con las transferencias condicionales de dinero y son programas sociales en los que confiamos que el gobierno está transfiriendo dinero a cambio de una modificación del comportamiento de los individuos. El interés en ese programa es que no sabemos si es mejor transferir dinero a la madre o al padre del niño si queremos mejorar, por ejemplo, la educación. Lo que estamos haciendo en el estudio que presenté aquí es que estamos tratando de entender a qué cantidad de dinero la mujer está dispuesta a renunciar a fin de recibir la transferencia en lugar de darle el dinero al marido. La idea es que transferir el dinero a la mujer es un acto de empoderamiento femenino y estamos interesados en saber la cantidad de dinero a la que ellas están dispuestas a renunciar para tener más poder. ¿Esas políticas solo son útiles en países en desarrollo? Hemos visto programas como ese basados en esa idea en Brasil, por ejemplo. ¿Podemos aplicarlas en países desarrollados? Eso tiene ciertamente más efecto en los países en desarrollo y la razón es que las mujeres tienden a tener menos poder en los países en desarrollo porque tienden a tener menos educación formal, trabajan menos, en otras palabras, tienen menos capacidad de aumentar el ingreso de la familia. Eso probablemente funciona bien en los países desarrollados. El problema es diferente porque normalmente tanto los hombres como las mujeres tienden a trabajar mucho más, es decir, están más acostumbrados a administrar dinero y probablemente esos efectos serán mucho más pequeños en los países desarrollados que en los países en desarrollo. ¿Qué elementos evalúa usted en su estudio? ¿Usted mide datos financieros o dinero o más recursos, beneficios sociales? Jugamos un juego muy simple con las mujeres. Las invitamos a ir a un laboratorio, un ambiente fuera de su hogar, de su casa y les pedimos que tomen decisiones. Les damos la posibilidad de elegir entre recibir el dinero ellas mismas, con un pequeño costo, o darle el dinero a sus parejas. Luego cambiamos el costo para poder comprender cuándo una mujer cambia su elección. Por ejemplo, si usted ofrece a la familia una gran suma a través del marido y una cantidad menor a través de la mujer, puede ser que la mujer elija que sea el marido o puede ser que ella elija recibir una cantidad menor porque ella no quiere que el marido administre el dinero. Mi última pregunta, ¿puede darnos un ejemplo de uno de esos programas que haya tenido éxito? Hablamos sobre Brasil, pero hay otros programas funcionando en este momento en otros países que serían buen ejemplo de esto. En ese caso no tenemos muchas respuestas. El caso que estamos estudiando es la República de Macedonia, en Europa del Este. Ese programa es aleatorio. En algunas partes del país el dinero va al padre y en otras partes el dinero va a la madre. En este momento estamos estudiando cuáles son los efectos de eso. La importancia de esto es que la mayoría de los programas sociales, como usted dijo, en Brasil u oportunidades en México o familias en acción en Colombia tienen un efecto muy positivo cuando se transfiere el dinero solo a las mujeres. En esos países, si estamos hablando de programas que tienen miles de participantes, no sabemos si tendríamos un mejor efecto si el dinero se diera solo a los padres. En la mayoría de esos países se supone que es mejor si el dinero se transfiere a las mujeres, pero no sabemos cuáles son los mecanismos detrás de esa transferencia de dinero y del empoderamiento dentro del grupo familiar. Alex Arman, muchas gracias. Gracias a usted. Nuestro programa llegó a su fin. Gracias por vernos. Hasta el próximo Madrid Direct en Ducascopy TV.